Presenta Dedicar, servicio de acompañantes con planes ideales para todos. Seguimos adelante amigos, compartiendo esta tarde con el señor ministro del Interior, el ministro Eduardo Bonomi nos decía, yo le planteaba la posibilidad de poner dos medidas concretas sobre la mesa para tratar de recomponer la situación y él nos decía, le voy a decir qué es lo que venimos haciendo y qué es lo que vamos a seguir haciendo. O sea, usted dice, hay un par de herramientas en la calle, confiamos en ellas y por eso voy a seguir. Sí, una es las cámaras, las cámaras estamos desplegando 3.300 cámaras en el área metropolitana, en Montevideo hemos colocado más de mil, mil plus, después de octubre del año pasado, y ya teníamos una cantidad, estas son nuevas y nos faltarán todavía completar hasta llegar a 2.500, 1.400, el resto en Canelones y San José, creo que eso es importante. Estamos para colocar mil cámaras en los departamentos, mil cámaras más en los departamentos de frontera. Pero la cámara inhibe el delito, dice usted. Yo creo que sí, porque... Porque usted vio las situaciones de los supermercados, de las estaciones de servicio, donde personas que van a delinquir entran con el rostro tapado, escamoteado, con un casco, y todo eso ha significado muerte de trabajadores. Sí, eso es el delito en lugar cerrado. El delito que más ha crecido no es en lugar cerrado, es al transeúnte. Al transeúnte. Al transeúnte, eso es lo que más ha crecido. Y eso es lo que más inhibe la cámara. Pero inhibe donde hay cámara, donde no hay cámara. Por eso digo que estamos extendiendo las cámaras. Está bien, pero le va a poner uno en cada esquina. Bueno, acabo de decir que estamos poniendo 2.500 cámaras más en Montevideo. Le digo porque algunos críticos de las políticas de seguridad dicen, bueno, claro, porque se desplazó el delito hacia zona donde no hay cámara. No es cierto eso. Se desplazó del lugar donde hay pado, que ha funcionado, hacia lugares donde no hay pado. No es cierto eso. Hay situaciones diferentes que tienen que ver con otra cosa, pero no con el desplazamiento. ¿Qué está incidiendo en este momento en una caída? Mire, hubo un momento que a nosotros nos costaba muchísimo que los jueces aceptaran poner pulseras en caso de denuncia de violencia doméstica. Hoy ponen pulsera ante cualquier denuncia. Y en este momento nosotros tenemos, porque aparte de la pulsera ponen custodia en la casa, tenemos unos 500, en Montevideo, 500 policías sacados de la calle a custodiar personas víctimas de violencia doméstica por decisiones judiciales. A nosotros nos parece un error. En algún momento vamos a tener que modificar esto, pero no es una decisión nuestra. Que nos saquen 500 policías de la calle a custodia en casa, es una decisión judicial, no es nuestra. Y a nosotros nos afecta. Porque entonces sí debilita mucho lo que es la presencia en la calle. Y no es que haya 500 víctimas. Por cada víctima van dos policías por turno, tres turnos, seis policías. Seis policías por cada casa custodiada. Bueno, además se pone custodia en casa donde la víctima o la supuesta víctima no se siente víctima. Entonces pide que no la custodien, no cumplen con las recomendaciones, incluso cuando llevan pulsera. Porque la pulsera la lleva el agresor y no la lleva el agredido, la agredida. Entonces muchas veces como la pulsera es fija, la tobillera es fija, la llevan el tobillo fija, lo que no es fijo es el artefacto que va comunicado con la tobillera. Entonces muchas veces la mujer dice, no, yo estaba mejor con él. Sí, a veces las cosas no andaban bien, pero en general andaba bien. Deja esa especie de celular que tiene y lo deja en la casa y se va a encontrar con él. Porque no se siente víctima. Esto nos pasa. O se escapa a la custodia en la casa, en la puerta. Está bien, ministro, porque esos son un puñado de casos. 500, 500. Bueno, también, pero de los 500 no todas las mujeres víctimas. Sí, pero... Víctimas dicen que no se sienten víctimas. Sí, sí, pero hay que buscar otra forma. No es la custodia en la casa. Porque, ¿cuál es la ecuación entonces? Esos 500 son dividido 6. Está bien, pero espere que pasamos de la lucha contra el delito al caso de un grupo pequeño de mujeres que no se sienten víctimas y que tienen 6 policías por... No, 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 usted me está disfrutando de lo que yo estoy diciendo. No, para nada. Estábamos hablando... Yo estoy diciendo que por menos de 100 casos nos sacan 500 policías que atienden a miles de personas. Y es un error, eso es lo que estoy diciendo. Está bien, pero... Que no es nuestro. No, está bien, pero a usted le parece que eso es una de las claves por las cuales la gente y las estadísticas muestran que hay cada vez más delitos. Pero calcule, 500 policías... No sé cuántos policías piensan que hay en la calle en Montevideo. No sé, 6.000 policías en total. Sáquele 500 y, bueno, ¿qué es lo que está produciendo? Es demasiado eso, está mal eso. Nosotros decimos el pago. ¿Cuánto es el pago? ¿Cuántos son del pago? Nosotros en la rendición de cuentas pasadas incorporamos 500 pavos más. entre los departamentos. 500 pavos más. Sacan 500 es lo que se incorporó en la rendición de cuentas pasadas. Entonces eso pesa, eso pesa. Pero usted lo advirtió en su momento, no le hicieron caso porque... Pero, por favor, y la otra cosa. En la cuestión de los delitos y las penas. Acá todo el mundo discute, todo el mundo discute que hay que aumentar las penas... ...para que no se salga, no se entre por una puerta y se salga por otra. Y no es el tema del aumento de penas, es el tema de cómo se manejan las penas. Agarraron, la policía agarra, tres homicidas en San Luis. Tres homicidas en San Luis. Todos en San Luis saben que son ellos, todos. Están sueltos, bueno, están sueltos. Y no es por decisión de la policía, están sueltos. No, pero el juez dice que no lo puede... Ah, sí. Porque no le trajeron pruebas, ¿no? El juez dice... No tiene evidencia. Sí, el juez dice que el fiscal no mandó a hacer la comparación. El juez lo puede mandar a hacer también. En lugar de soltarlo, pues él, ordenar que se haga. ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué no lo hizo? ¿Usted está conforme con el fiscal y con el juez? El juez es el que no está conforme con el fiscal. El juez dice, el fiscal tenía que haber hecho esto. Él lo podía hacer también. Él también lo podía hacer. ¿Por qué no lo hizo? No déjalo suelto. Y esas personas que son delincuentes para el Ministerio del Interior. Para el Ministerio del Interior y para todo San Luis. Y para todo San Luis. ¿Están siendo monitoreadas en este momento de manera preventiva? No podemos. Lo que pasa es que en ese caso hubo un problema mucho más grave, según dicen los participantes, que hubo un testigo clave en uno de los homicidios que ni siquiera fue citado a declarar por la fiscal que estaba investigando el caso. Sí, no tan así. Pero ese es un ejemplo. Otro ejemplo. Están agarrando gente con armas, agarraron a una persona con armas, robadas, una persona que tenía todo un antecedente. Lo liberan. No, prisión domiciliaria. Sale de la prisión domiciliaria y le da una casa. Y le da una paliza a un joven de esa casa. Bueno, lo vuelven a agarrar hasta toda la investigación. Pero él ha sabido que si lo dejaban en prisión domiciliaria iba a pasar eso. Se agarran gente que ha cometido rapiña hace poco. Hace poco agarraron tres rapiñeros. Tres rapiñeros con la pluriparticipación, que es un agravante. La rapiña tiene un mínimo de cuatro años. Con el agravante de la pluriparticipación, desde los tres armados, ¿qué le dieron? El mínimo, yo después consulté, consulté autoridades de la Suprema Corte y la Fiscalía. Lo menos que le correspondía cinco años y cuatro meses. ¿Qué le dieron? Prisión domiciliaria. Entonces, si esto pasa... Claro, ministro, pero discúlpeme, pero usted es el ministro del Interior. Estas cosas tienen que ver con otros poderes del Estado, con la Fiscalía, etcétera. Pero usted está al frente de una cartera que hoy está vista por todos los analistas y por todos los dirigentes políticos como un tema clave para el gobierno. Es una persona con el suficiente respaldo político como para sentarse con los principales referentes de la bancada oficialista, con el presidente de la República. Esto no requiere cambiar las leyes. Lo que le estoy diciendo es que esto... No es una decisión política. No, pero no es una decisión política. Esto tenía un mínimo de cinco años. Le dieron prisión domiciliaria. Y esto está pasando. Y hay gente que cae robando prisión domiciliaria. Entonces, esa gente sigue robando. ¿Usted me quiere decir que los problemas de seguridad los genera la Fiscalía y el Poder Judicial? No, la Fiscalía no, dije. Dije, acá hay situaciones que pasa esto. Yo no quiero poner responsable. Pasa esto. ¿Y cuándo pasa esto? Porque nosotros venimos... Pero es que está poniendo responsable. No, no, no. Menos el Ministerio del Interior, todos los demás actores. No, también el Ministerio del Interior tiene responsabilidad. Pero yo le digo esto. Nosotros bajamos las rapiñas y los homicidios en 2016. Bajamos las rapiñas en 2017. Hasta septiembre. Nosotros, hasta septiembre, en Montevideo, teníamos una baja del 8,5 de las rapiñas, importante, más el 4 del año pasado. O sea, importante. Habían bajado los homicidios en el 2016 y habían bajado hasta determinado momento del 2017. A partir de octubre, hay una pequeña suba en octubre y una terrible suba en noviembre y diciembre. ¿Qué pasa en noviembre y diciembre? Empieza a funcionar el Código del Proceso. Sí. Con el que estoy de acuerdo, creo que es algo que tiene que seguir perfeccionándose. Pero hay una aplicación, hay una falta de sintonía entre jueces, fiscales y policías. No todos los jueces, no todos los fiscales, no todos los policías. No es así. Algunos fiscales empezaron a decir, la policía no puede actuar si yo no le doy la orden. Los jueces dicen, sí, cuando nosotros dirigíamos el proceso, había 24 horas que eran claves. Y nosotros les decíamos, hágase cargo, proceda, infórmeme. Bueno, los fiscales que empezaron a decir, no, no pueden actuar si yo no le doy la orden. Cuando usted denuncia que le robaron el auto, llega la policía y el auto se está yendo. La policía tiene que decirle al fiscal que tiene que seguir el auto. Eso pasó. Y hay policías, hay policías que se sintieron absolutamente desconcertados por esto. Pero hay otros que dicen, ah, bueno, está, si el juez no me da la orden, si el fiscal no me da la orden, yo me quedo tranquilo. Está bien, ministro, pero como sea, el ciudadano dice, ¿sabe qué, ministro? A mí no me importa. Solucionen este tema quienes tienen que solucionar, son los poderes públicos. El presidente de la República generó un organismo que usted dijo que era un desplazamiento, desplazarme a mí y que no era eso. Dije que era un superministerio, o sea, que se convirtió en ministro de Seguridad. No, no, no. Y el subsecretario en el subsecretario de Seguridad. No, 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 ese organismo lo integra. El fiscal de corte, precisamente, el ministro del interior y la presidencia. Y no hay ningún desplazamiento. Pero viste que usted fue y no habló. A San Luis no fue. Y cuando se convirtió en el organismo, ni siquiera habló, habló el subsecretario de Presidencia. El tema de seguridad, usted estaba al lado. Pero, señor, nosotros lo que hicimos fue que un organismo de coordinación que existía, ya existía, pero un organismo de coordinación entre pares, lo que hizo Presidencia fue, no, no, acá no es entre pares porque yo no le puedo decir a otro ministerio, ni otro ministerio me puede decir, mirá qué hago. Pero, entonces, está Presidencia al frente. Y Presidencia sí marca el rumbo. ¿Y por qué el fiscal de corte, el ministro del interior? ¿Qué le estoy diciendo? Hay una falta de sintonía. Bueno, esta falta de sintonía se está tratando de arreglar. Y yo creo que la vamos a arreglar. ¿La vamos a arreglar? Ah, yo creo que sí, que la vamos a arreglar. Entonces, con sintonía van a empezar a caer los delitos. Porque si el problema es la falta de sintonía, los jueces que dan domiciliaria y después sale... Pero empiecen a leer, empiecen a leer las penas, empiecen a leerlas. ¿Y a qué cosa? Porque yo, desde que estoy en el ministerio... ¿Te dice habiendo penas mayores, los jueces optan por penas mayores? No, no es que tengan las penas mayores, tienen que aplicar correctamente esta. Yo desde que estoy en el ministerio, creo que tiene que bajar la gente en cárceles. Pero la gente en cárceles tiene que bajar, porque operaron las políticas de rehabilitación. Entonces, gente rehabilitada tiene que estar en la calle y no presa. Pero si bajan las... Porque nosotros en este momento tenemos 1.400 personas privadas de libertad, menos que hace menos un año. Menos un año teníamos 11.300 personas privadas de libertad, 11.400. Hoy tenemos 10.030. No que no haya gente en la cárcel, porque falla el sistema que tiene que llevarlo a la justicia y procesarlo. Si es por defecto el sistema y no por mérito de las políticas de rehabilitación, pasa lo contrario a lo que tiene que pasar. En vez de bajar el delito, aumenta el delito. Es lo que está pasando. Es lo que está pasando. Ministro, lo cambio totalmente de ángulo, porque creo que tenemos que seguir trabajando y picoteando sobre distintos temas que tienen que ver con su cartera. Fue procesado de un ciudadano de 19 años, Mauro Groba Pereira, alias El Bigote, consigna el portal de noticias de Subrayado, que delinquía desde que era menor de edad, llevando adelante un delito de extorsionar a personas para que dejaran sus casas. Sí. Ese modus operandi, ¿desde cuándo era visto y perseguido por la policía? Mire, yo trabajaba en la pesca en el año 95, 96, y tenía un compañero de trabajo que juntaron firmas para que la gente que estaba haciendo eso en un barrio cercano al Paso de la Arena, fuera afectada por la policía, por el banco hipotecario, en los núcleos básicos evolutivos. A la persona que llevó adelante la juntada de firmas lo mató el que estaba echando gente y llevando delincuentes. Y a mi compañero de trabajo se tuvo que mudar porque en una reconstrucción judicial la acusaba, porque a uno lo agarraron, a uno lo agarraron, le dijo, ya te toca a vos. Entonces se tuvo que ir ahí. Esto fue en el año 95. Yo creo que esto se toma nota claramente, se lo identifica, se empieza a identificar la gente, hará poco tiempo. Y se pasó a la fiscalía, hubo testigos en la fiscalía, de una cantidad de gente que estaba siendo expulsada de la casa y fueron procesados una cantidad de gente que estaba expulsando la casa. Y bueno, nosotros que lo tomamos como tema en serio porque tenemos denuncias, bueno, a partir de ahí lo estamos tomando y estamos tomando medidas fuertes en ese sentido. ¿Cuándo se dice medidas fuertes? Si yo sé que usted está haciendo algo, y él es el juez, yo para hacer algo contra usted tengo que tener pruebas con él. Yo, si no tengo quien me salga de testigo de que usted está expulsando gente, no lo puedo probar. Yo puedo hacer algo, pero no lo puedo probar. Para probarlo se necesita o testigos o otros actos, otros hechos que muestren que eso está pasando. Bien. Uno puede saber que eso está pasando, pero si no tiene forma, puede ir, detenerlo, lo lleva al juez, y después lo suelta. Pero no porque esté mal el juez. Está bien, ¿qué me dice usted? Usted dice que él está expulsando gente de la casa. Bueno, tráigamelo y tráigame pruebas. ¿Cuál es la prueba? Y la prueba es que él lo está haciendo. Entonces él le pregunta, no, yo no estoy haciendo nada. Lo suelta, lo suelta. Mire, nosotros vivimos acá a la vuelta del canal un episodio que algunos vecinos registraron en celulares y tenía que ver con robos a personas que se detenían en el semáforo de acá de la calle Minas, viniendo por la calle Maldonado hacia el este, digamos. Sí, lo anunciaron. Pero es una situación que se vivió durante meses. ¿Sabes lo que pasa? Muchas veces... Y había videos, y había vecinos, y había víctimas. Y en las redes estaba, porque no había una denuncia. Cuando lo hicieron la primera denuncia, los agarramos. Lo agarró la policía, los llevó a la justicia, y la justicia procedió. Cuando en vez de colgar... Porque hoy hay un sistema que es maligno. Se ve un robo. Entonces, se lo filma y se lo pone en las redes. ¿Por qué no se hace la denuncia del robo? Con ese mismo video, mira, acá está esto, acá está esta persona. Pero como denuncia, no como cosa en las redes. Acá, esto puede haber pasado mucho tiempo. Cuando hicieron la denuncia, porque le hicieron la denuncia, bueno, inmediatamente se lo detuvo, se lo pasó a la justicia. Miren que me consta que personas que habían sido víctimas desde los autos de los robos habían hecho la denuncia. Que lo robaron a ellos, no como operaba. Claro, que lo robaron a ellos. Sí, pero no como operaba la cosa. Pero es que la gente no puede hacer la investigación, Ministro. Eso corresponde a la policía. No, 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 no es investigación. Es cómo pasó la cosa. No que yo venía en el auto y me robaron. Acá, esto que... Es que es muy feo que a uno lo robe, como para encima uno... Pero yo ya se hizo. Digo, que le exploten el video del auto, que le... Pero cuando se hizo la denuncia en forma, inmediatamente se procedió y se los agarró. Cambio de tema. ¿Qué pasa con los palomanes de Casavalle? ¿Los van a derrumbar? Ah, miren, yo no le voy a hacer un anuncio por televisión. Si se van a derrumbar o no se van a derrumbar los palomares de Casavalle. Ahí se está trabajando, se está trabajando bien y, bueno, veremos cómo evolucionan las cosas. Pero qué es lo que me dice... Perdóneme, ¿por qué me dice usted no le voy a hacer un anuncio por televisión? ¿Por qué no voy a hacer un anuncio por televisión? Si el Ministerio Interior o quien fuera, fuera a hacer eso, ¿lo va a anunciar por televisión? No, podría anunciarlo acá, pero en algún lado va a anunciarlo. No. En Unicom, ¿dónde lo va a poder anunciar? No, no lo va a anunciar. Lo va a hacer primero y lo va a hacer. Si lo fuera a hacer, lo haría y después... Si lo fuera a hacer, lo haría y no lo anunciaría. Eso es lo que me dice. Hay cosas que no se anuncian, entonces menos se preguntan tampoco. Yo creo que eso es obvio. Todos se preguntan, Ministro, perdóneme. Vamos a hacer una pausa, seguimos acompañando el Ministro del Interior, pero antes, acompañarte en cada paso y conocer lo que te hace bien es estar dedicado a vos. En Dedicar hace 15 años que se comprometen contigo. Por eso, tienen el Plan Familiar Platinium, compañía para toda la familia sin límite de días en sanatorio y ahora en domicilio. Internaciones domiciliarias, cobertura odontológica y seguro, Sura sin costo. Dedicar, con la misma dedicación que vos. Llámalos al 0800-1757. Presentó Dedicar, servicio de acompañantes con planes ideales para todos.